Voy a intentar sintonizar algo en esta radio, porque es que el flamenco está muy bien, estamos en la semana del flamenco, pero es que la copla es la terapia de nuestros mayores. A ver, voy a intentar sintonizar. Es que está a punto de empezar lo prohibido. Ahí está, y es que es el programa que tiene Pilar Bollero en Canal Extremadura y la hemos acompañado por la residencia de mayores. Así que escuchen, porque así es como se hace un programa de radio con todo el cariño del mundo. Afortunadamente tenemos la posibilidad de ir a lugares como este, que son residencias de mayores, donde gracias a la copla o a raíz de la copla podemos conocer a gente tan interesante de una generación como es la de ellos, que nos cuentan cómo ha sido su vida. Fui en el alfabeto, no sabía escribir ni nada, y con las operas de cumplimiento que estaban allí me dieron clase y ya me defiendo estupendamente en el negocio. Desde pequeñita, trabajando. Luego escuela, pues ahí tomo poco, porque los padres nos mandaban. ¿Por qué te está haciendo falta? Porque muchas cosas no las sé. Ahora mismo estoy en la memoria y no sé muchas cosas, que no sé ni muchas veces una letra lo que es. Y me está haciendo, pero muchas faltas. Francisco, al aire lloré, Francisco, al aire llorá. La gente dice, viva los hombres, cuando lo ventorea, yo estoy rezando por él, con la boquita cerrada. El baile para nosotros era la única diversión que había en el pueblo. Yo me estaba echando el pelo para atrás, porque antes me peinábamos el gallo. Luego ya me echábamos el pelo para atrás y yo venía como un erizo al baile. ¡Buf, madre! Éramos quintos y ya íbamos al baile. Vamos a estar desde después en el rosario, hasta que venían las cabras. Cuando venían las cabras. ¡Ay, pena, panita, pena, pena! ¡Pena de mi corazón! ¡Que me corre por las manos, panas! Para mí hacer este programa tiene un valor emocional, pero también te diría que incluso, creo que terapéuticamente hablando, es algo muy importante. Porque se han criado con la copla, han vivido con la copla, se han enamorado con la copla y todo lo expresan con la copla. Para cualquier situación que ellos tienen, te cantan una copla. Nos íbamos corriendo, enseguida nada más que tocaban y ya estábamos allí todas las motos y todas las motos. La copla es la banda sonora de sus vidas. Yo siempre digo que ellos han ido al campo con Manolo Caracol, con Farina y creo que la copla tiene para ellos una capacidad de recuerdo, de emoción y también de terapia que no se va a volver a dar en ninguna otra generación. ¡Panita, pena!